¡Spin! ¡Ghost Spiders! ¡Respondan! ¡Parece que suena la alarma del acuario de la ciudad! ¿Pueden ser malas noticias, hombre araña? Acabo de visitar el acuario por su nueva exhibición. Una familia de extraños pulpos morados con rayas. Mi favorita es Squishy, la bebé. ¿Y quién quiere un pulpo? Son viscosos, dan miedo y tienen muchos tentáculos. Tal vez te parezcan extraños, pero son muy cool y listos. Tal vez suena la alarma porque los pulpos están en peligro. ¡Vayamos a ver! Ven conmigo, precioso. Ven con Dog. ¡Dog Oc! Era obvio que vendrías a causar problemas en la exhibición de pulpos. ¡Ay, qué inteligente conjetura, hombre araña! Pero llegas tarde. Aleja tus tentáculos de ese pulpo bebé. Están mal, equipo araña. Tengo enormes planes para el lindo pulpo bebé. ¡No será esta vez! ¡Detente ahí, Dog Oc! Las manos... los tentáculos arriba. ¡Jamás van a detenerme! ¡Cuidado, equipo araña! Mejor pónganse a salvar a todos esos peces y devuélvanos a los tanques donde pertenecen. ¡Equipo araña, salvemos a esos peces! ¡Oh, no! ¡Las gotas! ¡Atrapé a uno grande! ¡Y sí que es enorme! ¡De vuelta al agua! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Salvamos a todos los peces! ¡Ahora vayamos por Dog Oc! Pero... ¿dónde está? ¡Al parecer huyó mientras salvábamos a los peces! ¡Y se llevó al bebé pulpo! Se llama Squishy. No lo olvides. ¡Ay! ¡Los padres de Squishy se ven tristes! No se preocupen. Rescataremos a su hija. ¡Sí, por supuesto! Espera, ¿tengo que tocar algún tentáculo? ¡Hay que ir al cuartel arácnido y averiguar a dónde se llevó Squishy! ¡Vamos de arañas!